Ya me he puesto mejor, lo he hecho. Venga de frente poco a poco. ¡Rino! ¡Vamos! Yo le he pegado un bocinazo donde estaba la niña. Más poco a poco ahí atrás. La unita nada más ahora mismo. Más poco a poco. Poco antes de morirse. ¿Morió en esa madre? ¿O no puede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No está bloqueado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas como nos hitaban más? Lo he dicho yo. Un perro más de frente a ver. Más de frente al perro. ¿Qué? ¡Buen! Venga de frente con él. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!